Llevamos 13 años de vida como radiónica y obviamente la primera pregunta está sobre ¿Qué significado radiónica para los Petit Velas? Esto es casa y es un lugar en donde han depositado su fe y su esperanza y su amor en la música alternativa, independiente Resistencia, amor como al arte, a la música y sobre todo sueños porque esto es un sueño de alguien que lo tuvo alguna vez y que los tiene hoy a todos también acá presentes y también soñando, eso para mí es, para radiónica en sus 13 años Estos 13 años significan que radiónica es la verdad y sueño en su realidad ¡Gracias!